En las últimas horas, la Policía Nacional, con el aporte de la comunidad, logra la captura de una persona dedicada al hurto a mano armada en el barrio La Nevada de esta ciudad. Es de recordar que minutos antes, la comunidad lo aprendió y le propinó varios golpes, señalado de haberle robado a un mensajero. El hecho delincuencial quedó grabado en una cámara de seguridad. La Policía Nacional Mediante aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y denuncias hechas por la ciudadanía, donde manifiestan que una persona, la cual se movilizaba en horas de la noche por las diferentes calles de este sector, ubicaba a transeúntes para hurtarle sus pertenencias, es así como es detenido el señor Alfonso Mejía, de 21 años de edad, el cual se movilizaba en una moto tipo boxer, en compañía de otra persona, con el cual minutos antes, habría hurtado un celular y 100 mil pesos a un mensajero de la ciudad. Al notar la presencia del grupo de reacción policial, pierden el control de la motocicleta, partiendo del lugar uno de ellos, y siendo detenido Mejía Rincón, a quien se le haya en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como capturado, y posteriormente es dejado a disposición de Laura en turno por el delito de hurto, y porte ilegal de armas de fuego. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dulces Momentos. Suscríbete al canal.